¡Hola! Bienvenidos. Hoy vamos a escuchar una historia magnífica que se llama 5 semanas sin globo. Y bueno, así empezamos. Corría el año de 1862 en una ciudad de Londres. Se llevaba a cabo una reunión, pero esa reunión no era una reunión cualquiera. Era una reunión en donde estaban personas muy importantes de las ciencias. Se reunieron ahí para escuchar a nuestro amigo Samuel Ferguson. Él era un famoso explorador. Anteriormente había ido a la India y ahora quería ir a África para complementar los datos que faltaban sobre el mapa de aquel continente. ¿Se imaginan? Él quería saber en dónde nacía el Nilo. El doctor Ferguson quería ir, pero no a pie, no en barco, no en una caravana con muchas personas. Él quería viajar en un globo. ¡Oh sí! ¡Un globo! Esta era una noticia sin precedente. Salió en distintos periódicos de la época. Algunos lo felicitaban por la gran hazaña y estaban sorprendidos, pero muchos otros dudaban incluso de la existencia de nuestro amigo. Decían, no, no puede ser, esa persona ni ha de existir. ¿Quién será? Ni la conocemos. Unos días después, apareció en escena Dick. Era un muy querido amigo de Ferguson. Pero él no se enteró porque le haya escrito Ferguson. Se enteró leyendo el periódico. Cuando leyó el periódico, ¿cuál fue su gran sorpresa de saber después de varios años de su amigo? Y dijo, no puede ser. Estos dos años ha estado planeado ese viaje. Lo tengo que impedir. Es muy riesgoso. Dick estaba tan sorprendido y tan preocupado que hizo su maleta y se dirigió hacia Londres para impedir eso que pretendía hacer Ferguson. Él decía que viajar a África era muy peligroso. Por eso no se tenían los datos completos de los mapas. Todo aquel explorador que intentaba cruzar África de este a oeste no regresaba vivo o desaparecía y no se sabía nada más de él. Cuando Dick llegó a Londres, inmediatamente le dijo lo furioso que estaba con esa idea a Ferguson. Ferguson. Pero Ferguson no lo escuchó. Apenas y le hizo caso de todo lo que hablaba. Sin embargo, en un momento muy serio le dijo, está bien, yo tengo la culpa de que estés enojado y perdóname por no haberte escrito antes y avisarte de esta gran hazaña que pretendo realizar. En realidad no te había escrito, pero no porque no te quisiera decir, sino porque te voy a llevar conmigo en esa expedición. Dick puso cara de sorpresa y apenas pronunció palabra. ¿Cómo? ¿Cómo es que me quieres llevar a mí? ¿Cómo es eso? No, amigo. Estás muy mal. Le dijo, ¿tú quieres que nos encierren a los dos en un manicomio? Ferguson, nuevamente serio y sin apartar la vista de lo que se encontraba siendo en ese momento. Le dijo, te he escogido a ti y he rechazado a muchos otros interesados. Nuevamente Dick, sin palabras, le dijo, ¿y si me niego a acompañarte? ¿Qué vas a hacer si yo no quiero acompañarte? A lo que Ferguson tranquilamente le dijo, ven, siéntate, hablemos de esto seriamente. Ferguson, en eso le dijo, imagínate lo que podemos descubrir, animales que nunca nadie antes ha visto. Tribus que probablemente nadie conozca. La salvajez con la que interactúan las personas con los animales de esas zonas. O si no hay personas y animales juntos en varios, varios kilómetros a la redonda. Dick se empezó a emocionar, pero aún así tenía en mente hacer que su amigo desistiera de hacer esa hazaña. Y bueno, aquí la dejamos. Vamos a checar el siguiente video. Hasta aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente para descubrir si Dick logra hacer que Ferguson desista de su idea. Chao. Y ya está. Sí. Gracias.